Pues, mire, propuestas claras del Partido Libre. Derrogar, en su mayoría, la cantidad de decretos que son lesivos para el pueblo hondureño. Dentre los decretos lesivos que hay para el pueblo hondureño, están todos los contratos de energía. Están ahorita los de las sedes. Están los contratos permanentemente de vender el país por pedazos. Y no solo eso, sino las grandes concesiones hasta de 25 y 30 años sin pagar ni un impuesto. Eso no puede suceder. El país vive de los impuestos. Usted, cuando consuma un producto X, está pagando impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que hay veces que dicen, los pobres no pagan impuestos? Yo los desmiento aquí categóricamente. Porque cada vez que usted va con su vehículo a consumir gasolina, le está dando 35 lempiras al Estado. Cada vez que consume un refresco, cada vez que consume un producto, usted está pagando impuestos. Entonces, a mí me molesta eso. Porque a veces dicen, los pobres no pagan impuestos. Y no es cierto. De momento, ¿cómo también ustedes como partido piensan lograr estas promesas o estas propuestas que ustedes tienen para el pueblo? Mire, todo es fácil. Nada es imposible. Cuando el dinero no se roba justa. Es una frase de Bukele, pero que es, en Latinoamérica, es una frase bien puesta. Bukele, ¿verdad? Bukele, ¿verdad? Bukele, ¿verdad? Gracias por ver el video